Hola, soy Belinda Washington y me gustaría hablar de responsabilidad. Responsabilidad con el alcohol y con nuestros menores. Hay muchas maneras de pasarlo bien y no hace falta emborracharse para disfrutar. Viajes, deporte, hay muchas cosas que hacer. Tenemos que estar muy pendientes de los chavales, de los menores, que consumen alcohol, porque son nuestra responsabilidad y el peligro para su salud es bastante grande, muy grande. Hay una página donde podéis conseguir más información, se llama Menores ni una gota y hay más de 100 razones en ella para convenceros de lo peligroso que es el tema del alcohol en nuestros menores. Tomemos responsabilidad. Nos importan.